Es momento de recibir a dos voces capaces de derretir el corazón de cualquiera. Él es un hombre que no ha dejado de soñar desde que comenzó su carrera con los reventes del rock. Desde Ciudad de México, Mr. Soul, Jorge Orozco. Quien se enfrenta a una mujer que no se da por vencida y viene dispuesta a conservar su lugar en la voz, señores. Desde el Estado de México, Laura Padillo. Y que comience el Knockout ahora. ¡Gracias! 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 Abina mi signo del Zodiaco Y con tu futuro te haré suelto Nunca bebes y odias el tabaco Tú debes de ser un gran prospector El otoño se llevó tu pelo Y escondes la panza bajo el saco Es cierto que no eres un modelo Pero me derrites con tu trato Dudo como pez frente al anzuelo De una vez te tomo o te dejo Y eres casi el hombre perfecto El que busque por tanto tiempo El que me hace vibrar la piel y el esqueleto Y eres casi el hombre perfecto El que yo imagino en mis sueños De los que rara vez se pueden ver Te viste nacer en año Y si esto Y tú serías el hombre perfecto Pero solo tienes un defecto Que no eres soltero Y tú serías el hombre perfecto Y tútero Y tú serías el hombre perfecto